Estos carajos Ya está al fondo, ¿vale? Por favor María José Rienda, bienvenida, creo que es la primera vez que viene a Galicia Luego a partir del año, bueno, tienen quillas sonadas Los medios de comunicación han sido un elemento fundamental En este caso los medios de comunicación no solo han servido para transmitir noticias Sino que han sido una parte de la decisión Porque la cobertura que se da en general a la vela Especialmente en Galicia es mucho mayor que en otros países Y por eso también eligieron el venir aquí Mas y estade, señoras y señores Os campinatos de Europa e do mundo da clase 6 metros de vela A celebrar no ano 20, no ano 21 Serán un pórtico más do Xacobeo 2021 Preparamos con especial dedicación e cuidado de esa nova cita Que convertirá a Compostela, a Galicia e a España No centro do mundo das peregrinacións Agradecimientos a la Iglesia de 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 la Iglesia de